Padre, necesito que derrames tus bendiciones sobre mí, pues las deudas y los préstamos sin pagar están atormentando mis días. Amado Dios, extiéndeme la mano en estos momentos de apuros, pues tú eres el dueño de la felicidad y de la abundancia. Señor, ayúdame a solucionar mi situación económica por la que atravieso. Reconozco que yo solo no puedo con mis problemas. Necesito que seas tú acompañándome y guiándome. Te suplico me des la sabiduría para actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar las decisiones correctas con las que pueda acabar esta situación de una vez, pues de esto depende mi bienestar y el de la maravillosa familia que tú con tanto amor me concediste. Señor, por el poder de tu palabra, hoy acudo a ti y te pido perdón. Saca a la luz todo pecado oculto. Toda dificultad que está impidiendo la bendición económica. Revela a cada uno de tus hijos la raíz que está dando fruto malo de ruina, miseria, escasez y puertas cerradas. Como se secó la higuera desde la raíz, asimismo, se seca toda maldición de escasez, de ruina y misericordia en mi vida, en mi casa, en mi negocio. Por favor, muéstrame el camino para seguir adelante y diez días de más calma y prosperidad. Aunque también en el valle de las sombras, lleno de problemas económicos y carencias, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú me darás los remedios para avanzar y triunfar, porque Señor, tú me perdonas y me libras de toda esclavitud, de deudas adquiridas, por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas, la suerte y la fortuna me rodean. Permíteme ahora la dicha, no me dejes solo, no me dejes sola ante tanta desdicha. A continuación, concéntrate en esto en particular que tanto necesitas. Tan solo relájate, libera tus pensamientos y pídelo con mucha fe. San Miguel, mi amado Arcángel, San Miguel, que nos preserva de daños y nos atiendes y proteges. En los reserves de la vida, con toda mi confianza y esperanza, te pido que uses tu poder y fuerza para auxiliarme. Y como fiel seguidor tuyo y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección. San Miguel, vencedor de los espíritus rebeldes, depositario de las almas y de excelencia y virtud sobrenatural, te ruego distancias de nosotros a todo enemigo y sus envidias y sus malos pensamientos. Llévate el infortunio que sufrimos desde hace tiempo. Aparta muy lejos todo lo que nos agobia. Asístenos cuanto antes para tener una economía saneada, libre de incertidumbres e intranquilidades. Y alcánzame de los cielos lo que con mucha fe y esperanza pido con esta oración. Amén. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Plegaria milagrosa y poderosa a San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Mientras escuchas esta oración, concéntrate en eso que precisas en tu vida y pídeselo con mucha fe. Oh, bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir grande en virtud y abundante en milagros, familiar cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos quienes te invocamos, tu patronato especial en tiempo de necesidad. A ti recurro desde el fondo de mi corazón y humildemente te imploro. A ti, San Judas, que cumples milagros y ayudas a quien ya no tiene esperanza. A ti, a quien Dios ha otorgado ese gran poder para venir en mi auxilio. Ayúdame en esta petición actual y urgente. Las cosas no están saliendo como pensaba, y aunque pensé que podría encargarme solo, sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que atiendas este ruego que desesperadamente grito para ti, pidiendo que me protejas a mí y a mis seres amados y puedas escuchar mi petición, para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición. Ruega por mí. Estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Querido San Judas, que siempre me escuchas y proteges, lamento molestarte con todo lo que pido diariamente, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad, así que te ruego que hagas caso a mi plegaria. Oh, poderoso San Judas, que con tu serenidad me muestras que la paciencia y la constancia es la llave de la felicidad, te pido que guíes mi camino y que este milagro que hoy te pido se pueda realizar. Fondadoso Protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su evangelio, que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas, el poder de obrar milagros y que diste tu vida en defensa y testimonio de la fe. Recibe mis parabienes por esos grandes privilegios, y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor al Divino Maestro, que me aliente en la práctica de la virtud, me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza cuando el infortunio y la desgracia me arrinconen. No permitas jamás que la falta de confianza en la providencia divina me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, San Judas, y alcánzame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian y mi corazón palpita con miedo ante esta situación. No me permitas caer al vacío. Llena de luz mi vida y regrésame al sendero de la fe. Te ruego, Santo Patrono de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ayúdame a solucionar mi problema. Te ruego, Santo Patronato de los casos difíciles. Ayúdame ante esta situación y hazme digno de ser tu devoto. Prometo, con el corazón en la mano, honrarte y ser fiel a tu fe. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo. Todos mis intereses espirituales y temporales y, asimismo, los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe. Mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que como la tuya esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, para que inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Te pido que me cubras con tu manto y me ayudes a surgir del sufrimiento que diariamente me lastima, para que pueda yo bendecir a tu lado a Dios bendito en tu compañía por toda la eternidad. Santísimo Patrono, mi cielo vuelve a ver las estrellas gracias a ti. Vengo con júbilo y corazón palpitante porque me has devuelto la fe y las ganas de vivir. Agradezco tu ayuda, soy testigo de tu bondad. San Juditas Tadeo, la vida me da una nueva oportunidad gracias a ti. Estoy conforme con lo que me has traído y cada día que pasa, al despertar, recuerdo tu bondad. Al dormir, encomiendo mi cuerpo y mente a ti, para que me protejas en el mundo de los sueños, donde no controlo mi ser. Como el buen agricultor, has quitado las hierbas malas del camino y dejado el surco limpio. Como buen doctor, has curado mis heridas físicas. Me encomiendo a ti para sentir esa luz que brilla en mí desde hoy y para toda la vida. Te doy gracias por ayudarme a ser mejor. Desde hoy, mi vida servirá a hacer el bien a mis semejantes primero, evitando que el mal de la envidia se cree en mí. Agradeciéndote cada día por protegerme, con mis acciones, ayudar al necesitado y con mis pensamientos no dañar a nadie. Gracias, San Juditas, por los favores recibidos. Hoy he nacido gracias a ti. Desde hoy, pongo en tus manos mi ser para que cuides de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cierra tus ojos y concéntrate en ese milagro, en esa petición que necesitas para tu vida. Tan solo relájate y pídelo con mucha fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor.